Amigos, les quiero mostrar cómo está la ciudad de Santo Domingo ahorita, miren Una neblina increíble, que no se imaginan Bueno, ya les voy a mostrar cómo está por acá, por el centro de la ciudad Una neblina increíble Acá estamos volviendo, normalmente se lo vería, pero no sé cómo está, está muy desplazado Tremenda neblina Palmas Y así está la ciudad, miren, completamente la neblina Aquí casi ni se ve la iglesia, aquí está la iglesia Bueno, en otras ciudades, Mecierro, sería normal la neblina, sí, pero Acá en Santo Domingo es rarísimo Así está, miren La neblina, así está hoy el clima en Santo Domingo Todo el día ha pasado así, estoy en otro punto ya de la ciudad y está todo así, miren Totalmente con neblina, que apetece tomar un cafecito con pan O con bombitas Totalmente nublada aquí la ciudad esta noche, fría, fría, fría Bueno, ya les sigo mostrando las demás calles, cómo están de Santo Domingo, amigos Y ya está ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!